Vamos con toda la información más allá de nuestras fronteras porque aumenta la tensión en Ucrania y concretamente ascienden a 25 ya los muertos en las últimas horas por los violentos disturbios que continúan produciéndose en la ciudad de Kiev. Ahí tenemos las imágenes porque los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y las fuerzas del orden que intentan desalojar la emblemática Plaza de la Libertad continúan este día miércoles. El presidente del país, Víctor Yanukovych, responsabilizó a los líderes de la oposición de la reciente escalada de violencia. El mandatario añade que no es demasiado tarde para poner fin al conflicto.